Normalmente en química, cuando hemos hablado de reacciones químicas, hemos visto que intervienen otros factores. Uno de ellos muy importante sería la energía, como vimos en las reacciones exotérmicas y endotérmicas, o como hemos visto en los ciclos de Bornhaber, donde intervienen otros tipos de energía. Entonces, en las reacciones químicas intervienen diferentes tipos de energía. Algunos ejemplos que ya hemos visto en lo que llevamos estudiado de curso serían la energía en forma de calor, que serían las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Por ejemplo, como ya habíamos explicado en el vídeo, en las reacciones exotérmicas son reacciones donde los reactivos tienen mayor cantidad de energía que los productos, porque lo que sucede es que cuando se da la reacción química, se libera energía en forma de calor hacia el exterior. Por eso quedan unos productos con menos energía que los reactivos, porque se ha perdido esta energía en forma de calor. En cambio, en las reacciones endotérmicas pasa lo contrario. Tenemos unos reactivos que lo que hacen es absorber energía en forma de calor y aparecen unos productos, de manera que como se ha absorbido energía, estos productos tienen más energía que los reactivos y esto serían las reacciones endotérmicas. Otro ejemplo de reacciones químicas donde interviene una energía diferente serían las energías, cuando interviene energía en forma de luz. Y una reacción típica que se ha visto en química orgánica y también en biología es la de la fotosíntesis, donde a partir de moléculas de dióxido de carbono, CO2 y de agua, gracias a la absorción de la radiación electromagnética se acaba originando glucosa y oxígeno gas. Y esto es una reacción química donde interviene energía en forma de luz, porque vuelvo a insistir, se absorbe energía, en este caso radiación electromagnética. Otro ejemplo donde se liberaría energía en forma de luz sería cuando se lleva a cabo una reacción química entre oxígeno y magnesio. Se combinan entre ellos formando un óxido de magnesio que lo que hace es liberar una luz de color blanco, por lo tanto se pierde esa energía en forma de luz blanca. Todas estas reacciones químicas donde interviene energía en forma de luz se suelen llamar fotoquímicas. Y luego otro tipo de energía también que aparece en las reacciones químicas es la energía eléctrica y un caso muy estudiado en química es la electrólisis. Y aquí hemos puesto un ejemplo de electrólisis donde tenemos una disolución acuosa de cloruro de cobre y al llevar a cabo la electrólisis lo que sucede es que absorbe esa electricidad y se separa el cobre por un lado queda en estado sólido y el gas de cloro, la molécula de cloro queda por otro lado en forma de gas. Y esto sería una reacción química donde intervendría energía eléctrica. En este caso se absorbería una reacción donde se libera energía eléctrica, pues es lo que sucede en el sitio contrario, es decir, en la pila voltaica con la que se llevan a cabo, con la que se hacen las electrólisis, ya que a partir de las reacciones que hay en su interior se acabaría liberando esta energía eléctrica. Entonces estos serían unos casos muy conocidos que se han visto habitualmente en química, ¿vale? donde intervienen energía. Otros casos es donde interviene energía en forma de trabajo, ¿vale? El trabajo, ya lo hemos visto en algún vídeo de tecnología, se representa como W y también energía en forma calorífica o en forma de calor pero sin llegarse a reacciones exotérmicas y endotérmicas, ¿vale? Y estos dos tipos de reacciones son muy importantes, los veremos más adelante, ¿vale? Porque pertenecen a la parte de la química que se llama termoquímica. Entonces, primero tenemos que entender que la termodinámica es la parte de la ciencia que estudia los intercambios de energía que se dan en procesos químicos, físicos y nucleares. Por lo tanto, la termodinámica estudiaría todos los procesos que hemos visto antes, ¿vale? Donde hay ese intercambio de energía. Pero la termoquímica, y será lo que empezaremos en los vídeos siguientes, es la parte que se encarga de estudiar los intercambios de energía calorífica en las reacciones químicas. Y vuelvo a insistir aquí, dentro de la termoquímica es muy importante tener en cuenta la energía en forma de trabajo y la energía en forma de calor. Y todo esto lo veremos más en profundidad en los vídeos que encontraréis en la lista de reproducción y en el canal.